Según el informe Niñas, Niños y Adolescentes ante la COVID-19 en El Salvador, encuesta sobre los impactos en la niñez y sus familias, los menores de ese país consideran que sus derechos a la salud y a la educación han sido unos de los más vulnerados durante la pandemia del coronavirus. Según el director de Calidad y Desarrollo de Programas Save the Children El Salvador, Josué Carranza, el informe es revelador en cuanto a la percepción que este sector de la población ha tenido durante la pandemia, en especial en materia de salud, pues al menos el 96% de las familias reportaron dificultades para acceder a servicios médicos especializados. El 96% de las familias tuvieron dificultades para acceder al sistema de salud durante el confinamiento, que estas personas y estas familias pudieran acceder a sus controles médicos, porque ustedes recordarán que durante la pandemia, el confinamiento, la media de cuarentena, todo el sistema de salud estaba muy centrado debido a la pandemia. Las mayores afectaciones también se relacionan con su derecho a la educación, debido a que el sistema educativo ha tenido que montar una modalidad alternativa, virtual, remota, en la que no todos los hogares, principalmente los rurales, no tienen acceso a internet y otro tipos de recursos, como ayudar a los niños y adolescentes desde casa con sus clases y tareas. Los cuidadores, las madres, los padres o los adultos responsables, y en general diría yo toda la sociedad salvadoreña, no estaba preparada para esta modalidad de educación desde casa, es decir, cómo ayudar a los niños y las niñas desde casa en todas sus tareas. El informe, según Carranza, también confirma que el 74% de los hogares en situación de pobreza perdió ingresos durante la pandemia. El 64% de los encuestados perdió su trabajo, siendo en el área urbana donde se reportaron mayores pérdidas. El informe fue elaborado a partir de una encuesta aplicada a 700 niños, padres, madres y cuidadores salvadoreños, la gran mayoría de la zona rural.